¿Qué hay gente? Bueno, estamos activos. Un aplauso, un aplauso acá, un aplauso acá, un aplauso acá. Bueno, ya estamos activos. Tuvimos unos problemillas técnicos, pero estamos ya a punto de salir. Está a punto de salir el remix junto a Ciencio, junto a Mía. Y nada, gracias a todos los que están ahí pendientes, bancando y esperando. Este tema, para mí es un tema súper importante. Estamos súper contentos por este remix. Puedo hablar por los muchachos de Mía también. Contentos de colaborar con Ciencio, que bueno, especialmente para mí es un grupo y una banda que soy fan de hace mucho tiempo. Los muchachos lo saben, se lo dejé saber. Tienen un talento gigante y siento que lo que le aportaron el tema fue lo que necesitaba. Y nada, estamos súper contentos con eso. Así que bueno, quisiera saber, quiero que me tiren preguntas. Que la gente que quiera saber cómo se hizo el remix, cómo nos conocimos, cómo lo pasamos en el video. Quiero que me tiren las preguntas así mientras van entrando los muchachos, vamos a interactuando con ustedes. A ver. ¿Qué hay por ahí, hermano? Tira un par de preguntas por ahí. Bueno, el tema ha salido, yo la verdad tuve la oportunidad de conocer a los muchachos en la pandemia, tuve la oportunidad de trabajar con ellos en Deja Vu, haciendo como que la primera parte de los arreglos, para los que no saben. Y ahí me quedó la conexión con los muchachos, sobre todo con Zabdiel y Richard. Fueron las personas con quien más hablé. Y nada, compartir también todos esos logros con ellos fue una locura. También, bueno, aprovecho y le agradezco a Jan Rodríguez, que estuvo en toda la grabación y en la composición también. Una bestia también que admiro y respeto muchísimo. Así que nada, el equipo también de Ciencio, súper activo con la canción y súper contentos también. Aprovecho y agradecerle a mi equipo de Sony Argentina, a mi equipo de Sello de Marketing, a Lev Record, a los muchachos de mía, al equipo de Ciencio. Así que nada, gracias a todos por estar pendientes y estar activos con el lanzamiento. Sé que todos ustedes tienen una expectativa gigante como nosotros. Estoy loco porque lo escuchen ya. Dímelo, ¿qué pasó? Bueno, acá hay una pregunta. A ver. ¿Cómo surgió la colaboración? Pregunta Alejandra of 13. Bueno, la colaboración surgió porque cuando sale el tema original, siento que fue de las primeras personas que yo pensé para hacer un remix de este tema, que gracias a Dios les fue tan bien. Fue los muchachos de Ciencio porque, bueno, ya había hablado con ellos y tenía relación. Así que se lo mandé a Zab, se lo mandé a Richard y los hermanos, al segundo uno, me dijeron, nos montamos, bro. También por parte de mi equipo le hicimos el acercamiento a su equipo. Le mandamos todo como que la propuesta ready y no dudaron en montarse. De hecho, dos semanas después ya teníamos todas sus partes ready. El tema lo tenemos listo de hace tiempo, solamente nos pasó que tenemos que cuadrar las fechas para encontrarnos y grabar el video porque ellos estaban ahí en Miami, nosotros estábamos en Argentina. Pero bueno, hasta hace poco estuvimos en Medellín grabando el videoclip, que salió increíble, enamorados de medallos, una ciudad increíble. Y bueno, aprovecho y darle las gracias a Dave, el director del videoclip, a Steven y a toda la gente que estuvo también detrás de eso, que también la partieron durísima. ¿Qué otra cosa es? Una pregunta. Dímelo. Jessica Sánchez. Pregunta cómo fue la colaboración, cómo se dio. Ah, bueno, eso es lo que estaba diciendo ahorita, de cómo se dio, quizás pudiera decir, aprovechando de decir que nada, que los muchachos tienen algo que cuando le metieron a la canción, bueno, yo puedo decir algo, yo les mandé a ellos las pistas, les mandé a ellos, digamos, la base y nuestras voces por separado. De hecho, los muchachos allá cortaron y pegaron todas las partes y armaron como que la estructura. Cuando me mandaron eso para atrás, eso ya estaba ready, habían armado el intro, bueno, que ya escucharon el de, ya, ¿viste el story? Así que simplemente nosotros fue retocar las cositas que ya estaba ready. Y bueno, otra cosa que también puedo comentar es que, nada, sé que tanto Max y Agos, mía, como yo, estamos súper ansiosos y súper contentos porque este es un TCD. Para nosotros fue un tema súper importante. Cuando lo hicimos el año pasado, como en noviembre, la versión original fue un tema que aquí en Argentina les fue súper increíble. Tuvimos la suerte que se nos pegó por TikTok, así que bueno, que ahora que se nos sumen los muchachos es una locura. Acá pregunta Cata M. ¿Qué parte te gusta más del remix? Uf, ¿qué parte me gusta más del remix? Yo creo que no puedo, no puedo, no puedo responder esa pregunta porque todas las partes están durísimas. Yo sé que cada uno va a tener su parte favorita. Quizás a mí el intro me encanta, o sea, el intro es la parte que más me gusta porque como que, no sé, tiene un clímax y va llevándonos. Pero bueno, ahorita le podemos preguntar a los muchachos también cuáles son sus partes favoritas. ¿Andan por ellos? Otra preguntita, vamos. Me dijo, pregunta, ¿cómo salió la idea del video y por qué en Colombia? Bueno, el video se hizo en Colombia porque los muchachos justamente iban para allá a grabar con Dave, que era un director que nosotros teníamos muchas ganas de trabajar de hace tiempo. Y dio la casualidad que ellos iban y nosotros acá en Argentina, yo no podía viajar en ese momento para Miami. Y bueno, aprovechamos y cobramos todas las agendas para vernos allá. La idea del video fue una idea que fue toda por parte del director de Dave, que me hizo el acercamiento, me hizo el tratamiento, estaba tan dura que no tuve nada que acotarle. Pero nada, fue un video que disfrutamos muchísimo grabarlo, un video súper divertido, súper como que estábamos conectando y nosotros vibrando con la canción. Así que fue un momento épico y que se va a notar ahí en las cámaras, ya lo van a ver. ¿Les parece si seamos llamando a alguno de los muchachos que andan por ahí? Si están los muchachos de mía, si están los 100 COs, a ver. ¡Epa! ¡Tú, ya estás amo! Hermanos, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, hermanos? Papi, ¿cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, muchachos, por ahí? ¿Por ahí falta alguien? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡John Rich! Digo, tú sabes, todo chile, todo chile. Hermanos, nada, aprovechar de darle las gracias, muchachos. Yo los respeto, los admiro, qué jode. Son unas personas increíbles, aparte humildes y la vibra que sentimos en el video fue brutal. Aparte, rompieron el tema en 30 pedazos, loco, y para mí significa un montón. Los quiero, los admiro y gracias, muchachos. ¿La rompieron todas? No. Pero igual, igual. ¿Qué dicen? Aparte, nosotros ya, nosotros los conocíamos a los chicos de Mía, ya teníamos una relación súper chévere con ellos y escuchamos la canción y tú sabes que palo es palo y nos encantó y nosotros encantadísimos de poder, pues, estar en el tema y gracias a ustedes también por la oportunidad, muchachos. Por la buena vibra. Sí, por la buena vibra, sí. Hasta luego. No, además, gracias a ustedes por sumarse al tema. Creo que todo desde un comienzo fluyó muchísimo. Nosotros, bueno, desde la primera versión ahí cuando nos juntamos con el Favro, creo que todo se fue dando perfectamente y esa energía se siente y pasó lo mismo cuando se sumaron ustedes. O sea, nos vimos en el video y nos quedamos de risa, nos pasamos hermoso. Nos pasamos divino grabando. Mucho juguito de manzana. Por ahí está Maxi, creo que Maxi está sin video. Bro, me están diciendo por acá que apagues y prendas la cámara, Maxi, ¿oíste? A ver, a ver, a ver. El Maxi está con la copa. Muchachos, ¿dónde andan? Un carro ahí. Ahí está el Maxi. Ahí está, ahí está. Estaba incógnito. Miren, ¿dónde andan? Que están ahí, están en un carro ahí. Nada, feliz, feliz de ser parte de este temón. Aparte, como decían ahí los chicos, fluyó desde un comienzo. La verdad que desde esa primera sesión fluyó muchísimo y con los chicos también teníamos ganas de hacer algo hace muchísimo tiempo, así que creo que fue la canción perfecta para encontrarnos. Cien por ciento. Ciencio, baby. Miren, muchachos, ¿dónde andan? Que tienen un carro ahí atrás con luz y todo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Que están ahí con un seteo loco atrás. Realmente es que es donde ensayamos y grabamos. Es como un... Esto es chévere. Duro, duro. Uff. La batería ahí. Está duro. Un perrito. No te moras. No, no, no. Faltan, ¿verdad? Miren, por ahí tenemos algunas preguntas de la gente que tengan por ahí que... Acá tengo una pregunta. A ver. Acá tengo una pregunta. Ana Torres pregunta, ¿para cuándo suelta sola y tranquila remix en vivo? Papi, a los muchachos hay que traerlos para Argentina, Max y Agu, ¿no? Hay que buscar la manera que se vengan para acá un tiempo, ¿no? Pero yo tengo una duda de la versión en vivo. ¿Cuál? ¿Nosotros qué vamos a hacer cuando los pibes empiecen a bailar, boludo? No, huevón. Cuando los pibes empiecen a bailar y también hay que generar el contacto ahora para ir pidiendo los micrófonos, somos como 14, boludo. No, no, no. Van a tener que contratar dos tarimas, bro, ¿viste? Hay que mandar a fabricar micrófono nuevo. Sí, sí, sí. Miren, ¿cuánto tiempo falta? Claro que bueno. ¿Cuánto tiempo está? Yo propongo hacer una versión acústica. Sí, estaría buena la versión. Más chill, más chill. A vos, a vos, a capela. A capela, a capela. Coño, pero estaría durísimo hacerla en Argentina, bro. Sí, que... Bueno, mira. A fin de año, si volvemos a hacer un showcito de nuevo, el Pablo, nosotros los invitamos y rompemos. Se vienen, se vienen, se vienen. Sí, sí o sí. Miren, muchachos. Ya quedaron, ya. Se comprometieron. Se comprometieron, ya. Por ahí tenemos otra pregunta, ¿eh? De la gente. Sería increíble. Sí, hermano, me la la vi. No, igual, pero échame una que estén los tres. Tírate de una ahí. Ahí los juega con el más encendido. Sí, están más atentivos. ¿Cuál es su parte favorita del remix de cada uno? ¿Cómo estamos de tiempo? Miren, miren, una preguntita que tiene la gente mucha. La que más preguntan es, ¿cuál es la parte favorita de...? A ver, empezamos por Maxiago. ¿Cuál es su parte favorita del remix? Y el remix... Mira, yo siempre fui fan del Loco Loco. No te lo voy a negar, hermano, pero... No, no, o sea, vamos a contar la vez que salió el Loco Loco. Cuéntale a los muchachos cuando salió eso. ¿Eh? Cuando salió, ¿te acuerdas? Cuéntale a los muchachos cuando salían al estudio, ¿qué es? Fue improvisado el Fabro. La verdad es que cuando decimos que fluyó, realmente fue así. O sea, nos metimos al estudio. De hecho, empezamos a tomar unos matesitos ahí. El Fabro tiró una línea ahí de acorde y un mixito. Y empezamos a tirar melo, ¿viste? Y a tirar ideas de cosas. Y en un momento ya teníamos hecho hasta el coro. Y el Fabro empezó medio como a improvisar, ¿viste? A meter ahí un freestyle. Y en un momento dice... Loco, Loco, si cruzas por la calle y el que madre no chocó. Y yo dije... Hermano, no lo toqué mal, ¿viste? Porque después le empezaba a querer buscar la vuelta y le empezaba a cagar. El lagos paró todo. Dice... Ese es el challenge, hermanito. Ese es el challenge de TikTok. Ese es el challenge, hermanito. O sea, hay forma que no se te quede en la cabeza el Loco, Loco. Y bueno... Y bueno... Reviéntale, está el chico. Ya la gente va a escuchar la frescura que le añadieron a los muchachos igual. Porque hicieron algo súper interesante ahí para que no fuera igual a la versión original y que mantuviera la esencia, que la rompieron ahí. Vamos a aprovecharle un saludo a Jan, que la partió también. Que siempre está por ahí, metiendo manos. ¿Cuánto tiempo falta para...? ¿Está bien? Sí, yo te comí todo. Es una buena pregunta. La verdad... La verdad... La pregunta que es... ¿Es difícil grabar de a siete? Uff... ¿Escucharon? 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 Eso porque yo estaba diciéndoles ahorita que yo les mandé a ustedes la pista y las voces y cuando me mandaron eso, eso ya estaba estructura, todo, pa, pa, pa. Eso estaba re... Ese fue un trabajo que hicieron los muchachos allá en el estudio y nosotros lo más que hicimos fue maquillarlo, como quien dicen, y dejarlo ready. ¿Lo dejaron? Pero no, no, fue súper fácil. Otra preguntita, a ver. Acá Nery Barrera pregunta, dice, ¿pueden cantar un pedacito de la canción? Ok. Va a haber delay, quizás, ¿no? Eh... Va a estar duro, va a estar duro. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Empiezan ahí, ya he visto story. Y después cuando yo sienta que paren ahí, empiezo yo y después van los muchachos. Pasa que, hay como un delay, ¿no? Entre nosotros vamos a... Sí, 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 sí. Dale el tono ahí, dale el tono ahí, Masi, dale el tono. ¿El tono? No, no, estoy jodiendo, estoy jodiendo, estoy jodiendo. No, no, está sola y tranquila, sale por la noche, lo dejamos tranquila. Le da hasta abajo y eso motiva, no tiene dueños, pero dice que es mentira. Mira, no, no tiene dueños, no tiene, da hasta abajo. que la que estemos en vivo sea en Argentina hermano, dejémosla que, nos vamos a darle todo, nos vamos a darle todo, nos podemos dejar todo, estamos activos, vamos a salir, bueno muchachos, la verdad gracias, vamos a partir, la podemos hacer en argentino, también nos podrían invitar los muchachos, allá que andan por todo el mundo, a ver si no hay que decir nosotros, en los Miami, coño si papi, tienes que venir para acá también, en Miami, en Puerto Rico, nos vendría bien, nos vendría de cualquier lado, un poco de playita, claro hermano, miren muchachos, vamos a mandar a la gente ya para, para que vean el video, para que se vayan para el otro link, para que vayan a, allá a setear el conteo final, agradecerle por estar, decirles que nada, que gracias, que siento que este tema se va a ir durísimo, así que gracias por la energía, sobre todo, por la buena onda y nada muchachos, vamos a partir, gracias, los quiero. Son unos duros, ustedes mis locos, bueno, vamos, 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 un aplauso, todo el mundo para el video, ya, todo el mundo. El video va a salir ahorita, mi gente. Los queremos. Chau, chau, chau. ¿Ya cortó?